no lo rola para entonces franklin entonces franklin ahora vaya cuando me la traje te preguntas y él es la única mujer en tu vida voy a decir que sí que vos lo sé fiel y que la moto lo ocupa para estar esperando a ella a él cuando venga que el veloz te lo querés para cuando él venga vayan a hacer una cita romántica a la playa bajo la luz de la luna eso le decimos a él verdad ahora la realidad franklin para que ocupar la moto y para que pedir el carro blanquito para salir entonces vos tenés tus chavas cuántas chavas tenés franklin vaya a la llana no y en la vista con él pero voy a pasarlo voy a pasarlo porque hay una bichita pasen 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 desgraciado te han visto con ella yo también sabe no pero este es otro yo tengo uno me chocó No sé quién tiene la foto. Ah, tampoco. Hácelo. No es tan grave. Obvio, obvio. ¿Y qué esperas de ver de Franklin? ¡Huela! ¿Dónde lo pasaron? ¡Ya lo dejaron! ¡Oh! ¿Y no lo van a pasar? ¡Hace! ¿Con ella? ¡Huela! ¿Qué te dicen? ¿Qué? ¡Huelva! ¡Hay! ¡Voy! ¡Voy a Franklin! ¡Voy a Franklin! ¡Voy a Franklin! ¡Voy a Franklin! vaya franklin vaya franklin te vas a salvar solo porque no podemos mencionar el nombre de la de la dicha porque no podemos porque es una vecina y ya no se puede no se puede entonces en realidad baja me la trae lo estás utilizando nada más para para que él se vaya no es que yo no lo digo es que yo no lo digo porque te estoy preguntando aquí te mire viste cuánto se acercaron a decirme cosas a mí todos te han visto papá el pueblo la diferencia que nosotros no somos tan chambrosos como vos y que sueltan cosas nosotros te vemos pero a veces te dolió lo que dijo aquel día no, eso es lo que nos llevamos a todos nosotros vemos las cosas y lo que es mejor nos pegamos ajá, ajá ¿se acuerda que nosotros tuvimos una vez en la terraza? ajá, sí, sí ese día yo me fijé ahí en movimiento ajá, ajá ¿se acuerda aquel día que nos encontró usted allá? que es otro día conmigo ajá, también mire, mire y vi que el amigo se cruzaba y a todos se vete ajá, cabal y va chivo entonces pero que está todo pelón ajá, pelón pelón y ese este desgraciado me había dejado orden el que le regala las la cuerdas todos los días y esa hora y esa hora me fui y va cabal vaya ajá la llorona llorona aquí hay mucha gente que tiene necesidad como nosotros pues la trae de sí un solo oye vaya me la trae o sea que tu casa ha hecho algo también por yo voy a prestado la casa verdad que le están tratando chambres y sólo a esas dos casitas para el niño inocente pero es que yo le dije le dan que voy a chambres pero el que nomas llega de Armando pero yo aquí no tengo nada que ver ¿é lo vendió o no ese es yo? como que dice esto está inventando diciendo que yo me voy para allá y enredamos para casa de pollos frank y en casa de pollo queda allá y los chorros quedan por allá no entonces no lo hace por necesidad mira te saliera te saliera mejor que dijeras que andas bañando al burro y que andas paseando al burro eso que saliera mejor que dijera el lugar que yo no puedo no voy a ir volver a ir a su casa vaya franklin entonces si vos le decía me la traes me la traes vos sos la única mujer que tengo en mi vida a la cual amo y estimo porque me regalan motos zapatos lociones bicicleta todo 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 son mi todo porque te da todo a él le decís eso pero aquí con tus chavas te andas para allá para acá en carritos con gastos pagados con todo cine también te voy a volver a hacer pregunta a preguntar franklin tienes chavas aquí en el salvador entonces cómo estás diciendo que te vas a samparar cine con ellas también pues y julio es decir que con saúl iba ese día vuelve a decir que con saúl iba ese día ajá pero quien iba adelante no no descansa los lunes cierto no descansa los lunes la ultra baja y no todos lo han visto prácticamente todos lo han visto pues pero lo han visto lo han visto con la bicha de acá pero la que va a ver a la barra todo el tiempo que ni siquiera mire aquel día va aquel día va que no vino aún en vivo va entonces y me dijo va le me escribió y me dice mire no fue porque me fui a vacilar con una no me dice no es que va y le dije yo va o sea que cada vez que franklin no viene debo le pagas para que no venga y le pregunté yo no es cierto que le pagaba franqui porque no venga es que vaya a ver qué hacer mejor que vaya chingada medio yo nunca le he dicho que falta ni que imagínese a que saque cada vez que vos no venís preferí no estar acá irte con la chava decir a me la traes paga todo ese día no más exactamente me la traes paga todo no va a andar haciendo el cielo así entonces franklin franklin si lo tuyo como me la traes no se llama interés se llama amor cuál de las dos cosas es para vos la relación que tenés como la traes interés o amor no me digas que tenés una obsesión obsesión interés o amor cuál de las dos de la tu relación como la trae no hay interés o amor cuál cuál de las dos opciones te elegí vos interés o amor no yo ni por qué me lo ponía así no no me conviene decir responde lo que acaba de preguntar creo que hay una que te conviene más sí va amor al dinero ahí está ahí está amor al dinero así de sarcástico y mire y sabe que es lo peor que después va donde la me la trae y le dice a franklin entonces vos me estás haciendo infiel y le dice le dice sabes cómo le dice mira le dice si querés creer el camarón pero vos sabes que los vídeos son puro chopper vos sabes lo mejor manipulador a morir cama a morir al principio al principio ahí lo ven pequeñito todo chiquito y así pero es manipulador hasta desgraciado al principio vos me enseñaste desgraciado te he dicho desgraciado está bien usted no te dio las clases para el que allí le agarró todo incluso yo ni quiero que me la traje le hable yo no jodas po o sea que este es un gran re tóxico es tóxico es tóxico y no se recuerda pues ahí está el puro ejemplo pero como me la traes o con chavas de aquí no 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 mire pues no me quiero explicar mira que le quiero explicar a vos también sabe pues de esta onda de tóxico de franklin reclamándole a quien reclamándole a quien no me la trae va no me la trae va la cuestión esta que a mi una vez me mandó un mensaje me la trae lista ahí esta pero no pero es que Leandro no esta hablando de me la trae esta hablando de algo mas tóxico re tóxico también que anda celando chavas pues si porque yo le hablaba a otra chera y me decía que porque le andaba hablando yo y que porque uy se acuerdan espérenme espérenme porque son algo de el se supone no 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 o sea que vos queres con la bicha pero anda buscando a la yocely y acostumbraste tu vida siempre ahora llegando la primera y esto está bueno pero amén